Los bancos mexicanos se están rayando y es que están subiendo las ganancias de una manera vertiginosa. Por lo pronto, Banorte retuvo impresionantes ganancias. Banco Azteca también incluso ha tenido tan buenas ganancias que ha salvado a Electra. Inbursa también ha tenido monstruosas ganancias. Y ahora, Bambajío ha reportado ganancias que crecieron 64% de año con año. Y la razón, la razón parece ser una conspiración del Banco de México que está aumentando de una manera insólita la tasa de interés en nuestro país. A pesar de que no sea tan necesario y con ello finalmente encareciendo el crédito y que encareciendo el pago de los créditos. Y bueno, el costo es evidentemente que a todos los mexicanos que tenemos créditos de consumo, hipotecarios, automotrices, al final no las dejan ir con mayores pagos. En otras palabras, Banco de México mantiene una muy, muy, pero muy alta tasa de interés para que gane la banca extranjera. Y nosotros, pues nos quedemos sin casi nada. La verdad es un verdadero momento de una traición, vamos a llamarla así, porque el Banco de México está trabajando para la banca extranjera a nivel internacional. Porque miren, la verdad es que está muy alta la tasa de interés. A nivel real, México tiene la segunda más alta tasa de interés, mucho más alta a nivel real, más, por ejemplo, alta tasa de interés que Argentina, más alta tasa de interés que Venezuela o que Sudán o otras más. O sea, la verdad es que países con gravísimos problemas económicos tienen menor tasa de interés que nosotros. Y la verdad es que nuestra inflación está muy controlada. Está más abajo que la de Europa, más abajo que la canadiense, más abajo que todas las economías latinoamericanas. Y a pesar de eso, está así. No hay razón, más que claro, el lucro que Banco de México se convirtió en empleado de los bancos extranjeros. Bueno, este mal nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues en esta semana ha sido una semana muy movida, muy ocupada en el mundo de las finanzas y más que nada, además de las estadounidenses, también en el lado de México, las acciones han estado con todo. Y es que esta semana es una semana donde las empresas reportan sus reportes financieros, sus estados financieros, del trimestre, del segundo trimestre del 2022. Entonces, es importante estar viendo para ver cómo van las empresas mexicanas. Y sin lugar a dudas, esta semana, les digo, ha sido dramática, llena de lágrimas, sueños rotos y todo, como allá en Televisa, donde se les colapsó la utilidad en un 97%. Pero como ya lo habíamos enseñado desde Banorte, Banorte estaba teniendo unas majestuosos números de aumento en su utilidad. El día de hoy vamos a estar viendo más bancos que sin lugar a dudas, o sea, lo estamos viendo desde dos puntos de vista. Uno, desde el mexicano, porque si los bancos ganan dinero es porque es nuestro dinero, pero por el otro lado también lo vemos como inversionistas. Si estás viendo que un banco está ganando dinero, pues oye, igual te conviene invertirle por ahí. Vamos a estar viendo a uno en particular que me asombró, me asombró por el número tan impactante que subió en su utilidad de manera porcentual. Así que sin más hay que arrancar y es que arrancamos primero con Electra y es que fíjense a Electra, aunque no sea un banco, en donde hay una Electra, hay un Banco Azteca adentro. Y curiosamente, ahorita que tienen tantos problemas, Ricardo Salinas, pliego por todo el tema de la demanda de TV Azteca. En el caso de Electra, parte de sus ingresos se mejoraron en un 14 por ciento gracias a Banco Azteca. Debería de estarle ahorita también gracias al gobierno y a la 4T, porque si estuviera una economía mala, como muchas veces nos han querido decir, ahorita estaríamos en recesión con unas tasas de interés del 11.25 por ciento. Pero como estamos en una economía circulante, donde el dinero está girando rápidamente, eso está causando que no se vea, no se sienta una recesión. Y que el mexicano esté gastando, yendo y endeudándose, comprándose una tele y un carro y lo que quieras y mandes. Bueno, en el caso de Electra, esto es lo que estaba causando. Digo, Ricardo Salinas, pliego, debería estar muy contento, debería estar contentísimo con la 4T. También tenemos a Banco en Bursa, este de Carlos Slim. Y Carlos Slim está con una historia extremadamente similar. Realmente todos los bancos en estos momentos están dejando atrás ese fantasma incómodo de la caída de los bancos que se vivió en marzo, abril y mayo. Ahorita ya lo estamos viendo como un lejano recuerdo. Y todos los bancos están reportando lo mismo, que está aumentando el crédito. Pero muchos de estos son para vehículos de, se les llama, discrecionales o artículos discrecionales. Porque no ocupas tal, o sea, tal vez ocupas un vehículo, pero como tal, tal vez no ocupes comprar un carro cada año o cambiar de carro cada X cantidad de tiempo. Y si empezamos a ver que se empieza a aumentar el número de ventas de carros, es porque la gente está cambiando, está dándose esos lujos que normalmente se suelen dar en los países primermundistas. Bueno, pues el crecimiento del banco de imbursa fue de un 55 por ciento en el portafolio automotriz. Recuerden lo que les he dicho. El banco, el negocio de los bancos no está realmente en que tú pagues una deuda. Está en que te tardes en pagar la deuda lo más que puedas. Por eso, por eso precisamente se busca hacer hipotecas que si pueden, si ellos pudieran, harían hipotecas de hasta 100 años. Porque la idea para un banco, recuerda que el banco en realidad no produce nada. El banco lo que hace es agarrar dinero de tantos pelados y se lo presta a otros tantos pelados. Y les cobre los otros pelados por haberles prestado el dinero de los otros pelados. Así funcionan los bancos y por eso quieren que te tardes. Y con tasas de interés tan altas, obviamente ellos ahorita están haciendo su negocio. Y ese es el que vamos a ver. Banjío, Banco del Bajío, es que está aumentando su utilidad en un 64 por ciento en el primer semestre. Alcanzó ya los 5.473 millones de pesos, una cifra que ellos consideran récord para sí mismos. Banjío reportó una utilidad neta al cierre del primer semestre del 2023 de 5.473 millones de pesos, 64 por ciento mayor a lo obtenido en el mismo periodo del 2022, cuando fue de 3.337 millones. Eso que te indica que la economía de México va muy bien. También va que a pesar de las tasas de interés más altas, no se está frenando y del mundo, en México, más bien todos los mexicanos, están consumiendo. De acuerdo con el banco con sede en León, Guanajuato, se trata de una cifra récord para un semestre. Solo en el segundo trimestre del 2023, la utilidad de Banjío fue de 2.782 millones de pesos, 53.6 por ciento por arriba de los 1.811 millones registrados en igual lapso del año pasado. La institución detalló que los ingresos totales registraron un crecimiento del 46.3 por ciento en el segundo trimestre del 2023 con respecto al nuevo periodo del 2022, impulsados por el importante crecimiento en el margen financiero, o sea, las tasas de interés. Y tú te puedes preguntar y con justa razón decir, oye, este y qué sucede en el escenario donde están más mexicanos endeudándose, pero las tasas de interés más altas? No habría un riesgo de que vayan a morosidad, que simplemente pues se creó una burbuja, por ejemplo, allá como en el 2008 en Estados Unidos, con el tema de las burbujas de las casas, donde todo mundo que quería sacar una casa y el préstamo y no importa si no la podías pagar. No había ningún problema. Se puede estar repitiendo el escenario aquí. Bueno, eso lo tendríamos que ver reflejado a través de los niveles de morosidad, o sea, los niveles de impago que los mexicanos dejen de estar pagando. Y ahorita el índice de cartera vencida está en el caso de este banco, es de este 1.32. Es mucho o es poco? Bueno, en Estados Unidos ahorita se encuentra este mismo índice en 2.43 palabras más cristianas significa que ahorita en México los mexicanos somos más responsables de nuestros compromisos que del otro lado del muro de Donald Trump. Y en cuanto a los depósitos, vamos a terminar a ver lo que dice acá. Y en cuanto a los depósitos, el saldo de la captación total se ubicó en 220 mil 780 millones al cierre del primer trimestre, aumentando un 10 por ciento prácticamente en comparación con junio del 2022. Ok, vamos a ver la acción que está sucediendo con la acción. La acción ahorita se empezó a medio subir, como ya dieron los reportes, ya ahorita se está cayendo. Bien, vemos esta subida muy fuerte desde los 51.7 hasta llegó hasta los 57, o sea, prácticamente un 10 por ciento. Ahorita está el fenómeno, lo que se dice como toma de ganancias. Es exactamente lo que estamos viendo. Por eso está esta caída. Está regresando a los 54.80 pesos por acción. Si nos vamos a ver si conviene o no conviene, ahorita toma en cuenta que la rentabilidad. La verdad, yo no te diría que compres ahorita acción de este banco. No lo hagas. ¿Por qué? Porque la rentabilidad por dividendo es del 7.15 por ciento. Es extremadamente baja si lo comparamos. Como por ejemplo, si compras CETES. CETES del gobierno mexicano, los cuales están pagando ahorita cerca de un 12 por ciento. Pues para qué te pones a comprar este clase de acciones. Pues al final te conviene más, mejor comprarle al gobierno, según los CETES, y te van a pagar más. Cómpralo durante 8 o 10 años. La hora sí que también toma en cuenta que va a ser dinero que va a estar bloqueado y te va a estar pagando esta cantidad más alta, mucho más alta que lo que te paga este banco. Ahora, si estuviéramos hablando de un momento donde las tasas de interés llegan a caer en México, abajo del 7 por ciento, pues ahí sí, cómprale esta acción. Esta te estaría pagando un poquito más que los CETES, pero bueno, así lo tenemos. Yo ahorita no lo haría viendo también los indicadores. De hecho, ahorita todos los indicadores nos dicen véndelo, véndelo. Ha subido un 20 por ciento en lo que va del último año, pero sí, los indicadores nos dicen no. Pero es vender, vender, vender ahorita por el tema de que como ya dieron los resultados, ya se dio. Ya no te conviene ahorita quedártelos. Nada más salte, en todo caso, si tienes la acción y la vuelves a comprar. Yo la estaría comprando aquí a los 53 pesos en caso de que la quisieras comprar, ahí la estarías comprando. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen un like, un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.